Hoy amanecí con ganas de comerme el mundo Y al abrir los ojos yo no duele ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando penas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo Siente como el ritmo te controla Y si no me crees Dime por qué estás bailando ahora Esto está chévere Esto está muy chévere Esto está chévere Esto está Chévere, chévere, chévere Esto está Esto está Chévere Baila Chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que veas que no se inventó Vamos a vivir la vida Vamos a vivir momentos Que yo no sé cómo Ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está Chévere 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 Esto está ¡Qué rico! ¡Súbele, ¿verdad? ¡Uh! ¡Maribel! ¡Zumba! ¡Qué rico! ¡Little Pig en la casa! ¡Yeah! ¡Se juntó a la familia! ¡Histo Music! ¡Esto está bien chévere! ¡Baila que te voy a ver! ¡Dale chama que lo que es! ¡Muévete! ¡Esto está bien chévere! ¡Baila que te voy a ver! ¡Dale chama que lo que es! ¡Muévete! ¡Baila conmigo! ¡Y siente como el ritmo te controla! ¡Y si no me crees! ¡Dime por qué está bailando ahora! ¡Esto está che, che, chevere! ¡Che, che, chevere! ¡Che, che, chevere! ¡Esto está muy chévere! ¡Che, che, chevere! ¡Che, che, chevere! ¡Che, che, chevere! ¡Esto está chevere! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Chevere, chevere, chevere! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está muy chévere! Gracias por ver el video.